Música Bueno, estamos en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional Está lleno de farmacéuticos Lleno de farmacéuticos En este departamento lleno de farmacéuticos En la Facultad lleno de químicos La idea fue siempre adaptar la tecnología 3D Esa tecnología que en todos lados vemos que está invadiendo las cosas para la impresión de medicamentos Es decir, con tecnología y materiales comúnmente usados en la producción de medicamentos adaptar la impresión 3D y lograr imprimir en tiempo real medicamentos Esta es una impresora 3D Y estos son pastillas que se imprimen en esta máquina ¿Con qué material? ¿Qué es lo que tienen adentro? Los materiales que usamos son materiales que se usan comúnmente en la fabricación de medicamentos que son lípidos, polímeros que tienen la capacidad de poder disponerse en forma fundida líquida, podríamos decirlo en la impresora y que cuando se le da la orden a la impresora de que empiece a fabricar por capas va depositando gotitas que se van poniendo sólidas a medida que pasa el tiempo Tenemos dos horizontes podríamos llamarlo de ese modo El primero tiene que ver con trabajos experimentales en los que queremos ver si la geometría de lo que vamos generando impacta en la liberación Esto es muy importante porque quizás estamos acostumbrados a ver medicamentos que son todos comprimidos en forma de cápsula con una geometría que quizás pareciera que no es importante salvo que sea lo suficientemente chico y fácil de tragar En este caso en particular lo que vamos a buscar es modificar esa geometría como por ejemplo para lograr un compacto en realidad un impreso con una cámara de aire en el interior que permita que flote en el estómago y libere lentamente por ejemplo Ese sería uno de los escenarios El otro escenario tiene que ver con la posibilidad de tener dosificación personalizada es decir, un paciente que necesita un ajuste de dosis especial y que con tecnología tradicional no se puede hacer bueno, con impresión 3D se podría es decir, vos venís necesitás una dosis especial que no conseguís en la farmacia y se te imprime la dosis necesaria para vos Juan Pablo, para vos en lo personal ¿qué significa este proyecto? La verdad que es un proyecto que implica un gran desafío la parte más tecnológica el tema de las formas a mí me interesa mucho yo he hecho mi tesis en la parte matemática y esto de jugar un poco con la geometría y ver cómo modificando la forma puede liberar para mí es algo es algo complejo es nuevo pero que es muy incentivante el hecho de poder estar cerca de poner un producto en el mercado que facilite la vida de las personas en el mercado Gracias por ver el video.